Ya bueno, creo que ya está empezando a grabar, pero creo ya bueno, hoy día os voy a enseñar a cómo hackear plantas de zombies, ya bueno, ya bueno, ya bueno, ya bueno, ya bueno, ya ya bueno, ya bueno, ya bueno, ya bueno, ya ya bueno, 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 ya No lo cerramos, no lo minimizamos, pero yo para salir de esto, solo pongo la tecla Windows Esa cae una ventanita, esa, ya bueno, después de esto nos vamos donde, donde, pero no me acuerdo, ya, yo estoy intentando si creo que voy a cerrar, acá, esto, esto, lo abrimos, así, ya, cuando lo hayamos abierto, vamos a esta, esta computadora que está acá, y acá, donde está, donde dice Planta for Swamis, le damos, donde dice Open, y ya, o sea, eso ya se podría escribir cualquier número, cualquier cosa, ya, y ponemos las planteadas son las que tenemos, ya, muy bien, luego de eso, entramos al Planta for Swamis de nuevo, y si hubiera, y, y, acá, ponemos 25, luego ponemos Next Can, pero como yo recogí el Sol y aumente, 25 más, tengo 65, le damos donde dice Next Can, no Neus Can, porque si no, eh, se le va a borrar todo, y ya, y le va a aparecer solo un archivo, acá, le damos clic, le damos dos clics, a donde dice 65, y luego, eh, ponemos cualquier cantidad de números, lo pondré así, y este cuadradito es para que no se desgaste, le damos clic, y ya, pero podemos entrar, y, ya. Y ya, bueno, eh, Deberíamos, si no, yo recuerdo, deberíamos ir donde dice, pero no, deberíamos ir donde está, donde dice, o sea, no, no, yo en la descripción les voy a dejar unos códigos, y esos códigos los van a copiar, el primer código sería este, el 22487286, le damos control más C, que es esto para copiar, y le damos clic directo en cualquier de estos archivos, y acá, control más C, ok, ya, y minimizamos esto, y compremos el otro archivo que está acá, esto, lo copiamos, control más C, recuerden, y acá abajo, va a estar, porque si lo minimizan, se va a cerrar, ya, luego de esto, dan clic, no, 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 me estoy confundiendo, perdón, fin a selva code, clic, pone esto, in edit, edit más 24, ya, y les aparece esto, le damos clic, y se les va a abrir un archivo, le damos clic, assemble, y en vez de 24, vamos a poner 48, ok, ya, y no lo cierre, porque si lo cierre, no puede que se le cierre, o se le bugue, o lo haga que no funcione, ya, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!